Llevar a cabo esta propuesta escénica, cultural y literaria permitió que los estudiantes experimentaran y se aventuraran a redimensionar su cotidianidad, el azar, el asombro, la fantasía y la imaginación, reconociendo de esta manera su identidad personal, todo permeado de alegría y compañerismo. Muchos de ustedes no habían tenido la oportunidad de participar en un ejercicio con estas características, espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Mi deseo es poder continuar realizando otros colectivos artísticos similares para fortalecer el nivel expresivo, estético y sensible. En definitiva, el arte es un camino de transformación. Solo me resta dar las gracias a quienes apoyaron esta iniciativa, a las docentes de primaria, a sus estudiantes y a las familias que hicieron parte de este hermoso evento. Felicitaciones comunidad educativa Alfonso López.